Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará Noche 100 Tengo que comprar sales Un taxista me preguntó, ¿te va a ver boca arriba? Digo, no, si yo no me vine acá por los militares Yo me vine por los hinchas de fútbol Tengo que comprar sales, cremas, alicate, limas Alguna colonia para que pueda enfeitarme Antes, cuando tenía dinero me regalaba de vez en cuando Con todo el río Ahora hace dos años que no me pongo cremas Ah, esto es irme a... Una máquina de escribir Una secretaria También un poco de abono para las plantas Y debo tener tiempo para todo eso Espero de esta manera sencilla Dándome baños con sales al atardecer Y afeitarme con buenas cremas y delicadas fragancias Y limando ciertas azerezas Y teniendo una gran aventura con una secretaria trilingüe Y regando un poco las plantitas Y escribiendo uno que otro poema Controlar mi propia pulsión de muerte El resto se tendrá que ocupar cada uno de los suyos ¡Qué terrible! Estoy y no estoy a caballo de las más amplias ambiciones Ella quiere ser como yo Y no le importa ser de ninguna otra manera Ni siquiera como ella misma Yo por mi parte No creo que exista una realidad adecuada Para llevar adelante semejante plan Y cuando digo que estoy solo Quiero decir que no tengo frente a quien humillarme del todo A quien amar del todo Noche 101 Escribir y estudiar Cuando lo pienso bien Casi no puedo creer que me haya tocado tan fácil Vivir, crecer, gozar, amar Y también morir un poco Y todo lo conseguiré Leyendo y escribiendo Noche 102 Claro, como hay gente que dice ¡Uy, cuánto me gasto en psicoanálisis! Yo le estoy diciendo ¡Me le gasto carajo! Compra vida Compra felicidad Compra prolongación Salidad, salud ¿Qué se está gastando? Lo que compras con psicoanálisis es mucho Inteligencia, vida, salud ¿Cómo va a ser mucho lo que paga por psicoanálisis? Perdón Noche 102 Hoy siento que si doy los pasos que corresponden Hasta puedo hacer crecer algún negocio con los libros Ya no me importa Tanto publicar Como hacer funcionar la editorial Noche 103 Inteligencia Tengo que decidirme a tomar algo del mundo Con todo el mundo Nadie se puede quedar Así que tomo algo Y dejo el resto para los demás Algo de poesía Algo de dinero Y creo que a mí No me para nadie Eres un artista internacional Te están escuchando un italiano Eres un artista internacional Un poeta internacional Te están escuchando en español Una brasileña y un italiano Entre otros Digo que están dejando comentarios Dos desesperados como yo En Brasil ya no se puede vivir En Italia menos que menos consigo Noche 104 Tranquilamente Vuelvo sobre páginas infinitas Tiempos infinitos Y nadie me vendrá a preguntar Cómo conseguí lo mío Porque ya estará dicho Hoy tengo ganas de decirlo Me siento en la gloria Cuando pasen 30 o 40 años Recordaré estos momentos de hoy con alegría Allí diré Por hoy Fue donde cambió mi escritura Llegar hasta los confines del universo Desde aquí Sentado en una silla Recuerdo al hilo Un cántico infantil Tenemos un arquero Que es una maravilla Ataja los penales Sentado en una silla Hasta los confines del universo Noche 105 Hablar de mi locura No te emociones Hablar de mi locura No ha de ser una clase magistral Porque ninguna locura es magistral Es decir Ninguna locura puede dejar ninguna enseñanza Estoy solo Como los hombres desesperados Como los hombres hambrientos Tengo confusión mental Y nada me consuela Todo ocurre dentro de mí El resto La realidad Mis seres queridos en la realidad Eso no ocurre O ocurre mal Ambicionar Ambiciono todo el tiempo Para mis deseos amorosos Para mi veleidad de escribir Mis deseos abiertos como perlas Dentro de otras perlas abiertas Todas abiertas para mí Para mí El sol Las nubes del verano El helado murmullo de tu voz Agonizando en los plenos inviernos Para mí lo que es de todo el mundo El sol No pide nada excepcional Noche 106 En mí confían muchas personas Tendrá que haber decepción generalizada Todo el mundo tendrá que ponerse a llorar lo perdido Y yo seguramente De esa manera Tendré tiempo para escribir Y para mis pequeñas cosas Que nunca son muchas Después de tantos años Casi 45 Ella y yo La poesía y yo Todo es monogámico en mi vida Sobre todo Porque lo que no cambia nunca Es el yo Yo y el mundo El mundo y yo Las teclas suenan como puñales al viento Noche 107 Estoy asombrado que la vida sea Para mí Una vertiente incontenible de palabras Que más que ordenar algún sentido Lo perturban todo También los sentidos Hoy estoy dispuesto a cualquier cosa Y sin embargo No sé qué hacer con el amor perdido de la noche Que cabalga entre los buitres Amantes de la carroña Noche 108 A ver si te ponen aspílacos Si todos los días quiero plantar ¿Viste a la peluquería? Te hiciste que venía la de 40, ¿no? Claro Es este no, estábosa Cuarenta y cumple la niña ¿Cómo le voy a decir en el diccionario a mi niña? Tengo que inventar una palabra Me añeca mujer Si todos los días quiero plantear mi renuncia indeclinable a vivir Quiere decir que las cosas progresan en una dirección que yo no puedo prever Algo está ocurriendo más allá de nosotros La máquina grupal se ha apropiado de nuestra alma Somos fanáticos de otras palabras que las nuestras Siempre estamos al borde de una genialidad Estos mismos mecanismos enterraron en la nada de la sabiduría a pueblos enteros No puedo caminar Un hombre así, me digo, no podrá ir muy lejos Solo caminando se sabe dónde se tiene que ir Solo comenzando un movimiento podremos imaginarnos su final Es decir, solo cuando sabemos de la muerte Comenzamos a vivir En medio del propio campo de batalla Me gustaría escribir un poema que me haga llorar Un poema como volutas de humo encadenadas a la vida Año tras año voy experimentando una especie de soledad Algo así como ver más allá de mis ojos Por encima de mis palabras Noche 109 Hoy añoro las apacibles horas de la siesta en mi barrio Hoy un cansancio sideral me abate Se mete en mis dedos con violencia hasta el dolor Estoy viendo que siempre estaba cansado Que no es una cosa de la vejez que estoy cansado Que es modo viviendo casi Bueno, mi amor está cansado La sensibilidad es extrema Con mis pies podría amar el porvenir Muerto, cansado, sin nada que decirme Esta noche fui derrotado por mi propia grandeza Cuando cumpla con todo Me dejarán Así me prometieron Escribir un poema Un poema donde si quiero Después de haber cumplido Pueda decirlo todo Un poema donde nadie pueda decir Esto es un punto Aquí sobreviene una caída Tendré Como se tiene en estos casos Fanáticos en contra y a favor Derechos y deberes Y la ilusión de ser Mañana Un hombre grande El padre de mis hijos El autor de mis versos Noche 111 Até mis versos a sólidas cloacas Para que nadie escuchara sus sonidos Y fui a la escuela Me puse derecho Y mientras hablaba con la maestra Le retorcía el pescuezo a cualquier palabra Pensando que así me haría grande Y un hombre grande Necesita algo que se parezca a sí mismo Un gesto Una mujer Una escritura Otros harán lo nuevo Quiero decir Alguien tendrá que ocuparse De hacerlo viejo A eso quiero dedicarme Noche 112 Hoy me pasan dos cosas Tener que presentar Lo increíble es que Son notas de todos los días Diarias No son pensamientos En desarrollo Si hay pensamientos en desarrollo Es porque ese día Hoy me pasan dos cosas Tener que presentarme A mí mismo Mis propios deseos Y al mismo tiempo Tener en cuenta El deseo del otro con mayor Ella a mi lado Hace como que estudia Y tiembla cuando le digo Que la muerte anida También en nosotros En nosotros anida la vejez Y también anida la grandeza Mientras ella tiembla Yo busco desesperadamente El mejor camino Y el mejor camino No existe A veces no existe Ni siquiera el camino Brujas y sombras Marevidas de amor Surten un efecto En la sin razón De no poder tenerla Todo el tiempo Para mí Noche 113 Cuando despierto Y te veo a mi lado Siento como una congoja De haber estado dormido En tu presencia Ave atlántica Borrasca inesperada Noche 114 Tengo que dejar de gritar Y ser más claro O bien tengo que dejar de gritar Y ser más oscuro O bien tengo sencillamente Que dejar de gritar De cualquier manera Nadie entenderá nada Hasta el siglo que viene Noche 115 Hubo una época Donde se podía hablar De fuerzas interiores Ahora toda la fuerza Es la del dinero Es decir Toda es Toda energía Es exterior Al sujeto No puedo superar El pasotismo general Cada día que pasa Me siento Más madrileña Noche 116 Lo que verdaderamente Tengo Son ideas desparramadas Amores furtivos Nada serio Y sin embargo Ya tengo 43 años ¡Mirginia! ¡Qué viejo! Menaza Cuando me pongo a escribir así No sé dónde quiero llevar las cosas Es como si quisiera Que todo comenzara a vivir Exactamente hoy Cuando yo lo pronuncio Sé que lo que quiero Es absolutamente imposible Si fuera posible No sería necesaria la escritura El hombre podría vivir sin ella Es porque el hombre En realidad No puede programar su vida Que existe la escritura En el intento de restauración De un movimiento imposible La vida La escritura Es la única posibilidad De rectificación Noche 117 Noche 117 Poder pronunciar en voz alta Las fantasías Sobre una persona Aparentemente loca La mejora Las fantasías Al no ser pronunciadas Van cogiendo al otro En una trama invisible Si a uno le tocó el silencio Y al otro la locura No hay manera de salir de la locura Si uno no sale del silencio Por fin me decido a pensar Junto con Freud Que las fantasías sexuales Reprimidas en su expresión Generan enfermedad Ahora estoy mucho más tranquilo Cuando cualquier otro piensa Abstinencia Acierta Pero como aciertan los tontos Porque no se trata De la falta de ninguna droga Ni de ningún acto Sino simplemente De la abstinencia En la expresión De las fantasías sexuales Noche 118 En el encuentro azul De la desesperanza Deberé saber Qué es lo primero que haré Sabiendo que la fiesta En realidad Es un asesinato Es decir Un paso adelante Implica caídos Noche 118 ¿Por qué no queréis avanzar? Porque a medida que vas avanzando Vas liquidando a la gente De tu familia Al primo que tal cosa Al tío que tal cosa A la madre que tal cosa Cada progreso Las relaciones también van cambiando Todas En cambio Si te quedas detenido Todo el mundo vive eternamente Tu abuela María Tu abuela Josefa La bisabuela La tatarabuela Que van cayendo Quiere decir Que van muriéndose Se van muriendo A medida que uno cree Porque están vivos En nosotros Ah en ese sentido Ok Perdón Si Ese tipo de asesinatos Sin cuchillo Sin cuchillo Y creciendo Los asesinatos Se producen solos Hay una película Ahí que dice Tenemos que matar a alguien No jefe La gente se mata sola Pero también es porque Te vas separando Entiendo Porque te vas separando Ya no es No te vas separando No vas creciendo Y el crecimiento Y el crecimiento produce la separación Eso No es como te vas separando Por eso digo No es que ahí no Quiero ver más No es así Vos tenés que crecer Si no No hay separación Exacto Si que no es primero la separación Es primero el crecimiento Si claro Claro pero digo en el sentido Que mueren los otros O que los dejas ahí No En el sentido de que Tú te separas Creces te separas Y ya son otros Bueno es prueba La separación Es prueba del crecimiento Entonces se separa Cumple 40 Se separa de los 30 De los 30 Claro Están más cerca de los 50 Que de los 30 Exactamente Noche 119 Algunos de los 60 O de los 70 Así que Esta tarde Tarta Y celebramos todos Noche 119 Los números No me aconsejan Un paso adelante Los soldados No son soldados No están suficientemente Preparados Cualquier batalla Implicaría Millones de muertos Es decir Imposibilidad De transmisión La pulsión de muerte Hace que nadie Quiera progresar Pero eso No debería alcanzar Para detener La voz desesperada De un poeta Pidiendo libertad Noche 120 Ningún mortal Desafía el destino Pero tú Que eres tan adorable Noche 121 No tengo definiciones Por eso no sé A quién dirigirme Si alguien me preguntara Hoy mismo Le diría Que no me animo A ser grande Entre los grandes Que no me gustaría Conocer Esa cruetaz Aunque me di cuenta Que sin remedio Viajo directa A ese desierto Viajo Desierto Viajo Directa Directo Directo Claro Directa Sin remedio Viajo Directo A ese desierto Bueno Pero es eso La lectura No fue lograble Claro Pero que es eso También la lectura Porque leemos de menaza Pero nos estamos apropiando También el texto Por eso el fallido Digo que La gente no lee por eso Yo leía Mucho teatro Cuando era joven ¿Sabes por qué? Porque sentía Que esa era gratis Que era vida gratis Pero que Hay una vida Hay más vida En una obra de teatro Que en una novela Bueno, yo leía teatro No, novela no Lo mismo Leía gordas también Pero Es que leía Muchos teatros Varios autores de teatro En cambio Novelitas leía dos o tres Ajá Pero claro Es una vida regalada Total Si vos te metés en el asunto Te regalan una vida Después dicen que yo no hice negocio En mi vida Y perdón Y en el teatro Porque tú nombras a Sartre ¿No? Como el escritor de teatro Que tiene varias obras de teatro Y si no ¿A quién? Está la ¿Cómo se llama? La mujer esa de Amos Alakju ¿Cómo se llama? La mujer libre La mujer libre De Amos Alakju Que también es una obra ¿De novela? No, no Es una obra de teatro Ah, teatro Es teatro, sí Son conversaciones que ella tiene ahí Sí, son Está muy bien No, es una obra de teatro Y si no Si leías mucho ¿Qué otro? ¿De qué otro autor? Perdón Noche 122 Estoy perplejo frente a mi ignorancia No sé dónde está el oeste No sé dónde queda el infierno ¿Cuál es la vida que vive Y cuál es la vida que muere? ¿Qué significan los tibetanos En el mundo actual? ¿Cuál es la verdadera situación De los pueblos subdesarrollados? ¿Cómo es posible Que sólo un mínimo porcentaje De la población mundial Viva dignamente? Enjambres Hilos cruzados en todas direcciones No me dejan saber Noche 123 Tengo que poder acallar Todas las voces También las voces de mis enamoradas Gritando por ahí Que no sé hacer otra cosa que el amor El mercado y la guerra También forman parte de mi inteligencia Noche 124 Busco perlas donde ya no hay Y sin embargo Algo encontraré Altas costumbres Me digo Irán capacitando al tiempo La misma duda abierta El mismo calendario Todo será distinto Noche 125 En lugar de abandonarlo todo Tengo que aprender a abandonarme en todo A ver, repitemos el voz alta En lugar de abandonarlo todo Tengo que aprender a abandonarme en todo Repitemos Qué bueno El que no puede, no puede Y eso es todo Alfabetos que danzan a mi alrededor sin serlo Noche 126 Noche 126 Hoy voy a desnudarme frente a ti Amada Para que el fuego de la vida me golpee Sin piedad Mi rostro embalsamado Amor Mi rostro endemoniado Tocado por la duda La duda de no verte morir entre sonrisas Belleza de dulces flores muertas Encandilada belleza de lo seco Belleza inerte Inmaculado silencio del amor No entendí nada, eh Pero me gustó yo Inmaculado silencio del amor Inmaculado silencio del amor, claro Si no hablas es inmaculado ¿Cómo el tipo llega a eso? Yo no sé cómo llega a esa frase Noche 127 Noche espectacular y sonámbula Estiércol puro de la tierra Esperanza fallida de la muerte No tengo nada nuevo para decir Tengo que estudiar Tengo que pasar el limpio mis viejos papeles Hoy Yo tenía papeles viejos en esa época ¿Sabes lo que debe tener ahora? Hoy cuando nos vimos Sus primeras palabras fueron de agradecimiento Le había hecho muy bien Que yo le prometiera que no jugaría más Que no follaría más Y que durante dos años No escribiría nada nuevo Ella dice que ese día La promesa estuvo muy contenta Que ese día de la promesa Estuvo muy contenta Casi hasta el día siguiente Hoy no puedo atentar contra nada Estoy atado a los espejismos Violentos del horror El horrible fin de la serpiente amable Esa es la historia Que me gustaría contar Éramos como un río de lava volcánica Y nadie se daba cuenta de nada El ruido que hacíamos Era para despertar a los muertos Y sin embargo Hubo muchos de nosotros Que permanecieron dormidos A veces no sé cómo se escriben las palabras Y el ruido de la máquina Me resulta insoportable Hoy dejo de escribir Pero mañana volveré Noche 128 Dientes perfectos de aluminio Romando el perfecto andar de la nada Las palabras tienen más consistencia Que cien kilos de carne Rellena de sangre y nervios Un atleta con transverso No caben dudas Dura más un verso Noche 128 Esto es la poesía Lo que corre a la máquina Son todos ignorantes No hay ningún poeta Que corra a la máquina ¿Cuánto te puedo? Depende de lo que llames poeta Porque ahora la palabra poeta La pegan a cualquier Uy, el LinkedIn Te pones poeta Y hay un montón de gente Que pone que es poeta Que es su profesión Noche 129 Estoy en los bordes De comprender Y aceptar mi vida Tal cual es Y eso seguramente Traerá algún tipo de paz A mi corazón Actualmente El viaje placentero De mi juventud Se ha transformado En un viaje obligado En una empresa de riesgo En el norte de África Hoy día Debo confesarlo En el norte de África Es una empresa de riesgo En el norte de África Hoy día Debo confesarlo Nadie duda de sí Perdón Qué bien, qué bien Mierda Hoy día Mira, mira Que te están mirando Que te están mirando Hoy día Debo confesarlo Nadie duda de mí Sino mi cansancio Mi en apariencia No poder Mi fuerza siempre mal evaluada Por mí Mi en apariencia No poder Mis fuerzas siempre mal evaluada Por mí Así Tirado Envuelto en falsos oropeles Quisiera que el tiempo Se volviera a mi favor Una sonrisa en los labios Durante años Y nuestros abejucos De rosas podridas Y dañadas por la soledad Por el seco ambiente De la esclavitud Indeleble te recuerdo Venid, dulce mensajera del alba Venid a coronar Los servicios del ayer Venid, dulces puercas Amaneradas por las costumbres de Dios Venid Junto al terráqueo Noche 130 El ogro azul de la lujuria Está a punto de coronar Los espíritus cercanos Debemos alejar de nosotros Las ambiciones O bien Alejar de nosotros Todos los espíritus Envuelto en las llamas De lo que pensaba Cuando niño No puedo del todo Con lo que me toca Cuando grande Ahora dénme Envuelto en la llama De lo que pensaba Cuando niño No puedo del todo Con lo que me toca Cuando grande Noche 131 Ella viene Cada día que pasa Cada vez Más moderna Hoy cuando la fui a besar Me apartó cariñosamente Y me dijo El beso del otro día Fue maravilloso No lo estropeamos No se pasa eso Noche 132 Hoy no he escrito Ni una sola palabra Un día muerto Me digo Un trozo de mortadela Tirado a los perros Perros Noche 133 Alguien vendrá Alguien hará Sonar algo Cerca de mí Como un aluvión Las cosas más simples Se me vienen encima Y no puedo hacer nada Para defenderme de ellas Son cosas Ya lo sé Ni siquiera palabras Pero de cualquier manera No puedo con ellas Noche 134 La poesía se comporta Conmigo últimamente Como una amante histérica En tratamiento psicoanalítico Un día sí Otros días no Nunca seguido Como ambición A mi deseo Nunca todo el día Como ambición A mi muerte Sospecho de mí Latigazos de pasión Para el pobre hombrecito Enamorado de sí mismo Quiero ver el sol Y ya Nadie me lo permitirá Noche 135 Yo también El tipo sabía De lo que hablaba Me parece que habla De la vida Pero no habla Exactamente de la vida Habla de su relación Con el mundo Lo que el mundo Está haciendo con él Muy interesante Muy interesante Y no se equivocó Con nada Por desgracia Noche 135 Yo también estoy lleno De vicios De deformidades Al fin y al cabo Yo también Provego de la unión Deforme Que simbolizan Un hombre Y una mujer Y eso me digo Habrá de ser Para todos los mortales Es decir Que detrás de toda De toda inmortalidad Siempre hay una madre Dándonos la teta Y ahí la cuestión Ahí la inmortalidad Ahora ya me toca Escribir De las situaciones Que atravesaré Durante los próximos Cien años Basta de damiselas Asustadas Del tamaño De mi pene Esta vez El que está asustado Soy yo Y ningún tamaño Me asusta Sino precisamente La ausencia De tamaño Noche 136 La concha La concha Lo asusta La muerte La concha ¿Qué es la muerte? La concha ¿Por qué? ¿Qué? La concha Lo que me asusta Es la ausencia De tamaño La concha Es esa Los alucinados modernos Alucinados ¿Eh? Los alucinados modernos Son gente Sin padre Y sin madre Claro O con padre y madre Un poco idiotas Religiosos Imbéciles O ausentes Basta de familia Quiere decir Fundamentalmente Educar a los hijos Como se debe Noche 137 Ser poderoso No alcanza Después hay que poder Soportarlo Llevarlo adelante Hacerse cargo Del amor Que se genera Con el poder Hacerse cargo Del saber Que se genera Con el poder Eso es lo más difícil Noche 138 Lo primero que era Hacerse cargo Ser poderoso No alcanza Después hay que poder Soportarlo Llevarlo adelante Hacerse cargo Del amor Que se genera Con el poder Hacerse cargo Del saber Que se genera Con el poder Eso es lo más difícil Hacerse cargo 138 Hoy se termina El año 1985 Estos son los últimos compases Ya pasó media década Y nadie todavía Ha podido superar Las palabras Que dijimos Al comienzo De la década Hoy estoy contento Dentro de algunos años Cuando se sepa todo Alguien se preguntará ¿Cómo lo conseguía? Noche 139 Arrebatados Locos Perdidos Todo lo que quieran Pero no queremos Que dejar morir De hambre A ninguno De nosotros Aunque sea Un aragán Un imbécil Un extraterrestre 140 Lo que tengo Es una fiebre Una intensa Fiebre emocional Por descubrir Exactamente ¿Cómo somos los humanos? ¿Por qué las mujeres Viven como viven? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un canto de calandrias Apoderadas de sí mismas Huyen de mí Soy el cantor De un porvenir Que nadie vivirá Un agujero En la propia existencia Del hombre Soy lo que no hubo Lo que no fue Más que una fisura Una señal Un anticipo De la muerte Como un violín Atormentado Busco el sonido Que me saque de mí Abrir las compuertas De mi voz Para que mi voz Se aleje de mí Todo lo posible Noche 141 Hoy es 2 de agosto De 1986 Y mientras escribía Las noches anteriores Comencé a sentir Que no debería Dedicarme a escribir La dominio Y las noches En mi casa Y que tampoco Debería hacerlo Delante de otras personas Y además Que sólo debería Darlo a leer Cuando esté todo Determinado Me siento frente A una obra Que me inquieta Sin descubrir Para nada Los motivos Que en mi propia escritura Puedan inquietarme Al recorrer Los cuadernos Más de 100 cuadernos Y las páginas Realizadas en escritura Automática Más de 1000 Me doy cuenta Que he escrito Páginas impublicables Claro está A mi mirada actual Y ahí precisamente El dilema Romper todo Lo que no publico Esta vez O guardarlo Para otra oportunidad Mejor Para los biógrafos Pero también Cuando pienso En quemar Todos los papeles Escritos Siento una malsana Alegría Porque eso sería Transformar mi vida Actual Que no es otra cosa Que páginas escritas En una hoja en blanco Donde poder escribir Mi próximo poema Noche 142 Mirando la televisión Y al mismo tiempo Escuchando un tango En la radio Y al mismo tiempo Estudiando duele melancolía Y con un cuadro A medio terminar En el caballete Y el último libro De poemas Abierto encima de la mesa Esperando alguna corrección Después de publicado Y el próximo libro De poemas Que publicaré Y una antología Que realizó El poeta Vicente Alexandre Y la temporada En el infierno De Rimbaud Me di cuenta Que yo era Una persona rara Me di cuenta Que yo era Una persona rara Y me quedé horas Rumiando esas palabras Y venían Todos los jueces De la humanidad entera Miles de civilizaciones Miles de siglos Y me señalaban Con el dedo índice Y me lo decían Su vida es rara Yo no decía nada Y escribía rápidamente En un cuaderno La siguiente frase Hoy me echaré Un polvo real Y mañana No dormiré La siesta Noche 143 Ella tenía cáncer Y yo Ilusiones de curarla Y no veo Porque ustedes Están pensando Que pudo más Su cáncer Que mis ilusiones Noche 144 Mire doctor Ella dice Que se abre Para ella El mundo De los hombres Dios hará Hombre Mi vientre Amante De la soledad No sabe que Una persona Se sentaba En la orilla Del diván Y fue bajando La cabeza Y yo ¿Qué le pasa? Tengo cáncer Cáncer Ah Si tiene cáncer Puede tumbarse Estoy un poco desesperado Siento que no me van bien Las cosas Sin jugar Sin escribir versos Sin garchar Con la mujer Sin garchar Con la mujer Del prójimo Que barbaridad Doctor Me pasa todo Al revés De como debería Ser Para gozar ¿Entiende doctor? Me desperté Atrudido Afónico Por todo Lo que no grité Tengo que poder Vencerme Doctor Eso es todo Dejar Ir dejando Que la niebla Lo cubra todo Es también Comenzar Espero sostener En mí Algún sentido Vivo Y entonces Me digo Ella también morirá Pero mis versos No Inolvidable Llanto La lujuria Del tiempo Aquella noche Enarbolada Por las horas Pasadas Violeta Del ebro Emblema puro De la noche Tarde lúcida Espectacular Y siniestra Entre los huracanes Estoy sin ti Sin sostenerme En tus besos Boca tendida Sobre el mundo Noche 145 Doy dos pinceladas Altero el destino De una pintura Para siempre Acaricio Al pasar Las manos De mi mujer Porque yo también Tengo una mujer Vive conmigo Hace más de 20 años Igual de loca Que todas ellas Mas esta Insiste en vivir Conmigo Hasta el final Pase lo que pase Ha decidido Sacrificarse Para que los finales Sean espectaculares Ella se imagina Cabalgando conmigo Por toda la juventud Y yo sé No podré moverme De estas páginas Vení, vení Esto dónde estaba Sí, yo sé Yo sé dónde estaba Ah Sí Eh, gulo Parecía, ¿eh? Noche 146 Escucho cantar Angelito Vargas Que se llama Como mi mamá Y canta como Dios Estoy tranquilo Escribiendo estas frases Me resulta divertido Recordar el pasado Modificarlo todo Al hilo del recuerdo En este momento Se me confunde Todo lo vivido Con las películas vistas No sé cuáles cosas De las que recuerdo Fueron vividas por mí O vistas en el cine Y eso ya les pasó A otros creadores Es como si Fuera necesario Para el mundo actual Y fue que, ¿no? El tipo que pregunta Cine realidad En el medio de Hay un El mogollón de coches Ahí en la carretera, ¿no? Un tipo sale y dice ¿Sueño o realidad? Eh, ¿realidad o cine? Debo dar, ¿eh? En este momento Se confunde todo lo vivido Con las películas vistas No sé cuáles cosas No sé cuáles cosas De las que recuerdo Fueron vividas por mí O vistas en el cine Y esto ya les pasó A otros creadores Es como si fuera necesario Para el mundo actual Que nadie alcance La posición que alcanza Noche 147 En 1958 En 1958 Ingresé a la universidad Para cursar estudios En la facultad de medicina Era en aquella época Un muchacho Más bien retraído Y preferí dar el curso De ingreso libre Para no cursar Con mucha gente Ese primer encuentro Con la tan deseada facultad Aprobado de esa manera Casi sin darme cuenta El examen de ingreso A la universidad Hice mi primera cola En la facultad de medicina El día de la inscripción En el primer año En esa época Yo me castigaba Yendo al rosedal porteño Dos o tres veces por semana Escribir poesías Había leído Como se lee Las novelas El capital de Marx Mantenía relaciones sexuales Diariamente Y hacía ocho años Que había cobrado Mi primer salario Cuando yo hice Mi primera cola A la facultad de medicina Yo era un hombre Si bien con el paso De los años Pude comprobar Que no lo era tanto Vestía con traje Y corbata Y lucía zapato De charol Y siempre llevaba Para defenderme Un libro Debajo del brazo Esta vez Dylan Thomas Uno que estaba Haciendo la cola conmigo Me preguntó Por el libro Con la siguiente pregunta ¿Policial? Si Le contesté yo Norteamericana Y esa broma Esa mentira Selló para siempre Uno de mis destinos El amor por las apariencias Me dije en esa oportunidad Es un amor mal concebido Para el hombre Y vos Le dije al fulano ¿Lees muchas policiales? Y el tipejo Me lo dijo tranquilamente Me las como ¿Y cómo no conoces A Dylan Thomas? Le increpeo No sé No sé Dijo el pobre No me puedo imaginar Cómo se me escapó Ese autor ¿De qué barrio eres? Le pregunté Y él me contestó Del centro Yo nací en el centro Ah, le dije Debe ser por eso El primero que fumaba En la facultad Y me quedé pensando Sin tener más en cuenta Las cavilaciones De mi compañero de cola ¿Qué tendría que hacer Con mi vida Para poder escribir Como Dylan O por lo menos Como Pavese? ¿Qué? Ya frente al secretario Y para asegurarme Que había vacantes Le dije claramente En las cátedras Más exigentes Ahí quiero anotarme Por favor En esa época Yo creía Eso asegura Que me haría vacante En esa época Yo creía De mí todo lo bueno No se me ocurría Pensar Que habría cosas humanas Que yo no podría Después la vida También me enseñó eso No por ser hombre Todo lo humano Me pertenecerá Nada de eso Y a algunos Ni siquiera lo suyo Así que adelante Con lo que le toque Y sin muchas preguntas Nunca más pregunté Lo entendí todo ese día Había algunos hombres Que por sorteo No llegaban a ser hombres ¡Qué horror! ¡Qué horror! Haré lo que sea Me dije Y aquí estoy Haciéndolo Noche 148 Yo nací en una familia De recursos medios Se comía todos los días Y nos dábamos grandes atracones En las fiestas religiosas Y los cumpleaños Mi padre era un cristiano De esos que van a la iglesia Una vez por año Pero echaba las pelotas Todo el día con ellos Después Él había sido muy rico Allá en su infancia En el día ¿Sabes que iba una vez por año? En serio a la iglesia Y creo que la noche buena era A cantar Hijo de puta Iba a cantar Porque se encontraba Con el coro Que era todo amigo de la infancia Iba a cantar Una sola vez ¿Sabes? La misa del gallo Era, ¿no? La misa del gallo ¿Qué? Y cumplía Sí, la misa del gallo Cantaba Y cumplía Porque con ir una vez al año Ya eres cristiano ¿Ah, sí? Sí Lo dice Él no me decía eso Él me mandaba a misa Todos mis gallos Con norma Nos hacíamos los descompuestos Ay, que me mareo Que me mareo Para ir al paso de la iglesia Para no estar ahí en la iglesia Me descontó Después Él había sido muy rico Allá en su infancia En el Líbano Y durante toda mi infancia Él creyó que trabajando Como su padre Que transportaba en sus barcos Creo que cereales Del Líbano a Turquía Explotando un poco al campesinado Y otro poco a la tripulación Hasta que un día Cuando cumplí 15 años Intenté decirle toda la verdad Mira, padre Sin robo Sin lujuria Sin engaños Nadie se hace rico hoy día Entonces mi padre fue un ladrón Sí, papá Le contesté yo Tu padre Para tener todo el dinero que tenía Debe haber sido un hijo de puta Un explotador Se lo dije y bajé la cabeza Pero lo seguí mirando de reojo Lo vi sonreír levemente Mientras decía Fui un tonto Tal vez fui un tonto Era tu padre, ¿no? Le agregué en voz baja Y como él no respondía Aproveché Aproveché y le dije A mí me pasaba lo mismo con vos Yo creía que vos eras el más grande El más fuerte El más inteligente Después Viste La vida Ah, sí, la vida Que otros voces Por ahora no hay manera De resolver la cuestión ¿A dónde va a buscar la empanada? No, no Vaya empanada ¿A dónde va? Ahora vuelvo Voy a buscar a Aquarius Ahora vuelvo ¿Qué va a buscar? Aquarius ¿A quién? Aquarius Es una chica que viene De las islas De Australia Que lo va a recoger Se llama Noche 149 Todo era grandioso Cuando nos mirábamos Dejándonos llevar por el misterio Fuimos escandalosos Tercos Insolentes Nada había en nosotros De la espera Tu amor Mi amor Eran el retorno Sin medida Permanente Del tiempo Como si temiéramos la muerte Fotografiábamos Todos los instantes Desde cuando nos besábamos En silencio Nuestros gritos Desequilibrados Por el deseo Hasta los turbios Encuentros En noches de luna Ejemplo de nostalgia Me decías Y acariciabas El recuerdo fatal Algún desencuentro Una despedida Noche 150 Hoy es un día Como antaño Cuando la luz Me entraba por los ojos Y todo era La belleza brillante De la nada Vivo en un tiempo Donde los hombres Se hablan unos a otros De la muerte Fumo rabioso Y hierbas tropicales Ato al sentido Del humo Mis mordazas Veo En mis ojos Brillar ajena luz Y me pregunto ¿Qué fue lo que pasó? Noche 151 ¿Qué edad? Después de cada verano Cuando ella retorna De visitar a sus padres Vuelve a creer Que las personas Se pueden tener O dejar Si todavía no está loca Algún verano Lo conseguirá Noche 151 Noche 151 Ella está claro Es mi Elizabeth Es decir Mi fracaso Con ella Todo fue diferente Lo que hacía bien En general A ella Le hacía mal Pero no puedo decir Que al revés Ocurriera lo mismo Ya que aquello Que a todas Le hacía mal A ella También le hacía mal En su presencia No era posible El bien El incesto Con ella Siempre había sido Consumado La palabra cáncer Que ella traía Sujetada a su pensamiento Era al mismo tiempo El castigo Por aquella transgresión Y la manera De anular Las diferencias sexuales El cáncer En su mente Rompía la ley De la especie Y de esa manera Los sexos Perdían sus diferencias Morir Está comprobado Siempre es lo más fácil Noche 153 Morir es lo más fácil Mucho más fácil Escribir Mucho más fácil Hoy tengo deseos De publicar Nuevamente Una revista De psicoanálisis Y poesía Comenzaríamos diciendo Desde los primeros deseos Hacia las grandes Compulsiones sociales Y una vez más Nadie entenderá nada ¿Quién es el que brama en mí? La presencia de otro Con mayúsculas A caballo de los defectos Que me sostienen Hoy Veo morir Una ilusión Noche 154 A veces me pregunto Si no estaré enamorado De mí mismo ¿Eh? Envuelto entre percales Horrendos de la nada De la famosa Y abierta soledad Noche 155 Estoy descontenta Me dijo ella En cuanto llegó No quiero hacer nada Con ella Ella a su vez No quiere hacer nada Con la otra Y la otra No quiere hacer Ni conmigo Ni con ella ¿Me entiende doctor? Y yo contacto Algo Y le respondí Creo entender Le dije Que tres sesiones Semana desde Son insuficientes Continuamos la próxima No lo engañas nunca No pica nunca Noche 156 O si pudiera alejarme Del vértigo y la sombra Volver a hundirme Sin piedad En la luz Entiendo sin embargo Estar muy lejos Mil siglos Me separan De la verdad O si pudiera alejarme O si pudiera alejarme De mi propio hombre Malherido Volver a hundirme Sin piedad En el amor O si pudiera Noche 157 Mire doctor Le di una trompada Él hablaba con furia contenida Y lo cogí mal parado Y pegó contra la vitrina De esterilización Y rompió todo Puso una cara de sorpresa Porque un cristal Se le había metido en la espalda Como si fuera un puñal Y otro pedazo de vidrio Le hizo un corte en la frente Al oler sangre me exité Y al ver que el tipejo Se levantaba tambaleando Le metí una trompada Con tanta mala suerte Para el tipo Que salió volando Y dio la cabeza Con tal electro bisturí Que se puso en funcionamiento Y el tipo Pobre Recibió una patada eléctrica Que le produjo Una fisura de trocante Y fractura total Yo me dejé pasar unos minutos De silencio Y sacando fuerzas de flaqueza Le pregunté Y después de hacerme todo eso ¿Con quién se va a psicoanalizar? ¡Ja, ja, ja! Dejé pasar otros dos minutos Y le dije Continuamos la próxima Él cuando me dio la mano Para despedirse Me sonrió francamente Noche 158 Ella me tomó la mano Y se la llevó al pecho Después comenzó a besarme las manos Y yo no pude aguantar más Y le chupé las dos tetas juntas Y después le dije Que se calmara Pero ya nos habían expulsado Del restaurante ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Noche 150! ¡Es un chiste! ¡Es un chiste! ¡Es un chiste! ¡Es un chiste! Para mí ¿Qué será de nosotros? Me pregunto Cuando ninguno de nosotros Pueda encontrarse Con ninguno de nosotros ¿Se imaginan? El espectáculo radiante De tanta soledad Tanta miseria Noche 161 Dolor y dolor Para mi pobre príncipe enamorado Ella se pasea todo el día Arrascándose el coño Después Con los años Algún día preguntará Si hemos Si tenemos algún dinero ahorrado Yo le contestaré Que no tenemos Y ella pondrá caras Noche 162 Su curación no está En lo que yo haga Sino en lo que ella comprenda Si el padre real no existe El hombre tampoco ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde mi reina? ¿Esto es para la próxima? ¿Va la idea? ¿Qué es? ¿Cuánto 63? 263 162 163 Bueno, voy a ver cómo está todo lo haciendo Vamos a dejar un señalador Muy bien Muy bien Muy bien, muchas gracias Estoy enamorado de Faustina Muy interesante, gracias ¿Qué? Ana María Barleta Muy interesante, gracias Hola querida Clemón Clemón, hola queridos Jacintia, hola, buenas tardes Ana María, hola a todos Abrazos Sandra Dorales dijo Grande pintor Que Dios Obvendente Obvendente Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Gracias Que el grande pintor Que Dios te bendiga Y es tu Armando Reno Buongiorno maestro Grande suceso a Roma Per el mio evento Grazie del sui Augurini Un abrazo